El matrimonio de Mauricio Díaz Canseco con la cubana Lizandra Lizama se hundió en menos de un año y de la peor manera, dejando al picero en shock. ¿Y es verdad que tú le ayudaste a traer a su madre, abogada y hasta sus gatos? Se me trae a mis gatitos. Primicia, primicia, no solamente me he traído a los cuatro gatitos, me voy a traer, atención, también a los ratones. Todo mi respaldo, me quedo con los mejores 10 meses que me dio en el matrimonio. ¿Pero niegas las acusaciones que Lizandra hace en contra tuya? He sido víctima de maltrato psicológico, acoso y hostigamiento por parte del referido señor. Yo nací el día en que la conocí, así que estoy loco, loco, loco de amor, de verdad. La ayudé en todo, mi vida misma di y daría por ella y todos lo saben. El empresario hizo catarsis con nuestro productor a través de WhatsApp y es que hace menos de un año, Trapisa nos decía que se moría de amor por su flamante esposa. Siempre le veo a Diosito que me manda a su mejor ángel, pero aquí Diosito se pasó, se pasó para el Cusco. Gracias, campeón. Mauricio no da crédito a su nueva realidad, de la Lizandra que conoció en Cuba haciendo casting para las chicas doradas. No queda nada. Ya hubo quizás sus discordancias, sus peleas. 32 peleas. Es que las peleas, aunque tú no creas, la pareja se construye día a día. Y eso es bonito, después viene el amiste. La Leona lo acusó de maltrato psicológico, de ordenar seguirla y hasta exponer su seguridad. Ojo, el seguimiento que Lizandra confunde, primicia, es el seguimiento de los hurracos. Yo pagué los platos rotos, por eso la comisaría de Miraflores pedía pruebas. Y en medio de esta grave denuncia, Lizandra anuncia en sus redes sociales que pronto lanzará un nuevo videoclip. Situación que ha provocado que la critique en su propia plataforma. Recontra astuta, viene de su país, se casa con uno que tiene mucho dinero y ahora se divorcia como si nada. Y su vida queda resuelta, así es ahora. Está siendo repetitivo, un beso. La más astuta, solo quería su dinero, la clásica. Besos, bebé. Agradece a Mauricio que si no, ni en pelea de higayos te conocerían acá. Gracias por seguirme. A ella poco le importan este tipo de comentarios. La cubana asegura que seguirá con su carrera musical y que nada ni nadie se lo impedirá. No pienso quedarme de brazos cruzados, no pienso quedarme en una esquina llorando, no pienso sentirme más intimidada. Hermano mío, de todo corazón y todos los que me conocen lo saben. Me enamoré con brujería y todo, y en luto por todo. Soy un caballero, el tiempo es el mejor juez. Mauricio quiere dar tiempo al tiempo. Asegura que este le dará la razón. Afirma seguir enamorado y que no le fue infiel. ¿Y las tentaciones hay o no? Muchas, pero si no me rompen la cabeza, así que estoy más tranquilo que a huevos. Sí, pero ¿no vas a aclarar de las imputaciones que ella te acusa? Estoy en luto. No es que te acusa de una infidelidad. Le deseo lo mejor. Ha dicho que la acosas. La vida es corta. Y sufre de violencia psicológica. La amé demasiado. No me arrepiento. Fui muy feliz. Públicalos si deseas. Deseo que le vaya súper bien de ahora en adelante. Soy un caballero. Sabrá salir adelante. Te tiene miedo. Para mí con todo su actuar es un bello recuerdo y la gran lección de vida.